Esa chica, la pinta del gombo, que va a la camisa, no me gusta de este ser a los ojos. Ahora que se morirá, y no venga la chica en el gombo. Eso. Hola gente, de casa se va a ser lo presente. Eso. Esa chica, la pinta del gombo, que va a la camisa, no me gusta de este ser a los ojos. Esa chica, la pinta del gombo, que va a la camisa, no me gusta de este ser a los ojos. Esa chica, la pinta del gombo, que va a la camisa, no me gusta de este ser a los ojos. Esa chica, la pinta del gombo, que va a la camisa, no me gusta de este ser a los ojos. Esa chica, la pinta del gombo, que va a la camisa, no me gusta de este ser a los ojos. Esa chica, la pinta del gombo, que va a la camisa, no me gusta de este ser a los ojos. Esa chica, la pinta del gombo, que va a la camisa, no me gusta de este ser a los ojos. Esa chica, la pinta del gombo, que va a la camisa, no me gusta de este ser a los ojos.